62 años de prensa latina. Personalidades mundiales y representantes de movimientos de solidaridad felicitan a prensa latina en ocasión de celebrarse este miércoles el aniversario 62 de la Agencia Informativa Latinoamericana. La Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo y miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil, Mónica Valente, afirmó que celebran la fecha con la conciencia de que el desafío de democratizar la información sigue presente en este siglo. A propósito de los 62 de prensa latina, el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, y la presidenta de la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafisi, también destacaron el rol de la histórica agencia fundada El Calor de la Operación Verdad. Al agazaco a prensa latina se suman representantes de movimientos de solidaridad y de cubanos residentes en el exterior, personalidades diplomáticas, políticas e intelectuales. Radio Reloj Radio Reloj Gracias.